Todo empieza una vez más y sin darme cuenta Mi corazón abrió la puerta correcta Porque tú eres la mujer perfecta Solo faltaba ver tu linda sonrisa cumpliste en mis sueños Y de tus besos también quiero ser dueño Conocer juntos el amor eterno Y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida Quiero ser parte de lo que respiras Día tras día quiero conquistarte Yo quiero ser parte de ti Todo empieza una vez más y sin darme cuenta Mi corazón abrió la puerta correcta Porque tú eres la mujer perfecta Solo faltaba ver tu linda sonrisa cumpliste en mis sueños Y de tus besos también quiero ser dueño Conocer juntos el amor eterno Y decirle al mundo que solo tú eres la dueña de mi vida Quiero ser parte de lo que respiras Día tras día quiero conquistarte Yo quiero ser parte de ti Yo quiero ser parte de ti